Veterinaria El Cencerro, clínica rural, atención de animales grandes, línea de probióticos, horario de lunes a sábados de 8 a 12 y de 16 a 20 horas, teléfono 02286 49203. Veterinaria El Cencerro, 25 de Mayo y San Martín, San Jorge, Buenos Aires. Veterinaria El Cencerro, 25 de Mayo y San Martín, San Jorge, Buenos Aires.